¿Cómo ves esto de que Macri, por lo menos, disimuló durante, yo te diría, dos años, tenía hasta la tercera inauguración del Congreso en marzo del 2018, que no tenía plan económico? Todos creían que iba a tener un plan económico y también durmió a los argentinos. Ya en marzo, cuando salió con el aborto, la gente dice, este no tiene plan. Ahora, Fernández, diciéndole al Financial Times, no tengo plan, y mientras tanto, así como Macri tenía su aborto, único plan del gobierno es la reforma judicial para zafar a Cristina, en el medio de la peor crisis económica de la historia. ¿Cómo lo ves, Fernández, así? Muy mal. Por eso el año que viene se va a armar un espacio enorme para nosotros. Si vamos juntos y si sabemos tener un discurso, que la gente lo entienda. Porque el Kirchner va a llegar muy golpeado a la elección del año que viene. Y el macrismo va a tener poco para decir de la economía por el desastre que dejó. El macrismo tiene muy poca credibilidad en el tema económico. Claro, en materia económica. En materia económica el macrismo no tiene ninguna credibilidad. Y hoy puede aparecer el tema de la inseguridad como un gran tema para la gente. Seguro. La inseguridad preocupa mucho a la gente, pero cuando empiece a estallar en serio la crisis económica, a saltar los precios, a saltar más el dólar, la economía va a ser el tema de la campaña del año que viene. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran espacio ahí. Los dos la han ninguneado a la economía. Macri, totalmente. Y Fernández con esto de no tengo plan ni quiero tenerlo, la verdad que... Nos lleva a una crisis. Nos lleva a una crisis. Entonces, yo creo que la crisis a la cual la Argentina va de la mano de Fernández, y por culpa de Fernández, por la cuarentena que ha hecho directamente caníbal, de animal, de bruto, es una crisis lo suficientemente profunda como para replantearnos hay algo que estamos haciendo mal en la Argentina. Esta crisis no es para la pandemia, es por una cuarentena mal hecha por los políticos profesionales de siempre que han hundido al país. ¿Cuánto tiempo hace que Fernández da vuelta en materia política en Argentina? Eso es lo que a mí me llama... ¿Cuánto tiempo hace que Cristina... Alberto Fernández... ¿Cuánto tiempo hace que Cristina da vueltas en materia política? Hay gente que fracasó, que hicieron destruir a la Argentina. A mí me llama la atención porque Alberto Fernández fue parte de... Fue segunda línea, tercera línea, del equipo de Domingo Cavallo... De Cavallo. ...en los 90, muy prestigioso, y la verdad que esta entrevista con el Financial Times me dejó helado. Me dejó helado. Pero de nuevo, como mensaje para la gente, más allá de los eslogans políticos, yo el único motivo por el cual me metí a la Argentina es para colaborar en cortar con una decadencia que lacera y generar un país nuevo. Ahora, lo que tenemos que hacer no es tan complicado. Los países que prosperan, ¿qué hacen? Tienen empresas que compiten con el mundo. Los estados cobran impuestos razonables y las leyes laborales te promueven la creación de empleo. Acá tenés la economía cerrada del comercio. A los que estamos en blanco, nos han transformado en esclavos impositivos de la cantidad de impuestos que pagamos y las leyes laborales han generado. 6 millones de trabajadores trabajando en negro y mafias sindicales. Tenés que terminar con eso.